que Pablo Iriart escriba que AMLO sigue matando gente. ¿Qué onda? ¿Qué rollo con estos güeyes? Me lo mandó la amiga Angélica y no te lo creo. Bueno, pero fíjate, Pablo Iriart es uno de los primeros, de esos primeros personajes que atacaron a López Obrador desde que era activista, desde que fue luchador social hace tanto, tanto tiempo. Él es uno de los primeros, el mismo presidente López Obrador en sus mañaneras recordaba cómo es que este pues señor viene de Chile, del país, no me malentiendo usted bien. Bueno, te voy a decir todos güey. Bueno, que ese chileno pues tiene este tipo de planteamientos desde hace mucho mucho tiempo y fíjate, durante el sexenio Pablo Iriart se dio por vencido y supuestamente se habría ido a vivir a Miami, Florida, a continuar con su pues obra desestabilizadora desde ahí, desde Miami, Florida, en contra del mismo pues. Me sonó así, me sonó así ir oyéndose a España. Sí, lo mismo, pero y por un, por un, por un, por un tiempecito y Ebra, 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 Iriart, pero es que tienen apellidos muy acá. Iriart estuvo muy calladito, hacía comentarios única y exclusivamente sobre Estados Unidos, sobre la relación binacional, sobre cuestiones ahí con, con los hermanos cubanos ahí en Miami y ahora ya regresó a decir sus, sus infamias. Yo tampoco no puedo creer que alguien se crea eso, ¿no? López Obrador sigue matando. Sí, son esos dos de cada diez mexicanos que odian a López Obrador de manera patológica, los que estarían haciendo estas, estas infamias, ¿no? Pues, híjole, yo hasta estoy buscando la columna de Pablo Eriart, nada más por no dejar. ¿Qué es el financiero, verdad? Ay, cabrón, me acabo de dar cuenta de algo, Toño. ¿Te bloqueó? Sí, me tiene bloqueado Pablo Eriart. Ay, Diosito. Ya, no voy a poder seguir con mi vida, pero vean esto, me acabo de dar, puse Pablo Eriart para buscar su columna y el muy hijo de la chingada me tiene bloqueado. Para que veas que además de, de, de todo lo que le puedan enjaretar, son cobardes. Ahorita te la paso, aquí la, aquí a mí ya la, a mí no me tiene bloqueado, fíjate que yo desafortunadamente trabajé con él en mis años mozos, cuando empezaba yo en el periodismo, ahí en el periódico La Crónica, él era el director, ¿no? De ese periódico de los Caguach, muy prista, y pues sí, híjole, híjole, qué, qué formas tenían en ese entonces, ¿eh? Él y su equipo de colaborador. Bueno, ahí está, ahí está ya la columna, te la acabo de mandar, Vicente, por si la quieres compartir con la gente. Es una infamia absoluta, ¿no? Que sigan sacando a colación otra tragedia humana que vimos en ese caso a nivel mundial. Ellos siguen intentando implantar en la memoria de la gente que los muertos durante la pandemia son culpa de López Obrador y de López Gatell. De verdad, esa es la idea, no, no lo han conseguido, ¿no? Evidentemente, pero pues de verdad es, es como, es como si estuviera jugando a ver si, 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 si pega cualquiera de sus chicles, ¿no? O sea, haz de cuenta que están como Xochitl Galvez ahí sacándose el chicle de la boca y a ver cuál chicle pega. No mames. Estoy leyendo esta madre y dices tú, ¿qué pedo con esta gente? AMLO sigue matando gente. Si quieren vacunas para este invierno, ahí están la cubana y la rusa, pero no sirven. ¿Cómo no sirven? A ver, ¿desde cuándo, desde cuándo es, es doctor este cabrón? ¿Por qué le permiten en el financiero escribir estas mamadas? ¿Por qué? ¿Por qué le permitieron ser director de Crónica, Vicente, a este cuate? Cuando yo era un chamacón como tú. ¿Por qué? Pues por lo mismo de siempre, porque son personajes emanados de las élites, bien mediocres, ¿no? Que detentan esa esa mediocridad privilegiada y por eso, por eso fracasan, por eso ha sido un absoluto fracaso en la oposición, porque pusieron a puro pinche perdedor, perdón, ¿eh? Yo sé que es muy temprano y se enojan los señores y las señoras, pero es un pinche perdedor como la, como el resto de la gente a su alrededor, o sea, ¿qué diferencia hay entre este cuate y Claudio X González? O entre este cuate y Pedro Ferriz de ¿Cuál? Sí. No sé. No sé. ¿No ha llegado la la doctora? ¿No ha llegado la presidenta? No, al parecer no, pero David está todavía la la pizarra abierta, pero todavía no hablo, ahora sí se les hizo tarde. Me da la impresión de que están todavía en la reunión de seguridad precisamente por lo que ocurrió ahí en Chiapas, el asesinato de este sacerdote de origen Sotsil. Seguramente están todavía ahí revisando algunos datos porque pues es el, mira, hoy ese va a ser el tema para los medios de comunicación corporativos. No dudes tener ahí a Dalil Escobar, a Reina Aider Ramírez, a tu amigo Páramo, Arturo Páramo, todos estos echándoselo en cara a la doctora Claudia Sheinbaum, recriminándole a la doctora Claudia Sheinbaum este, esta tragedia, que sí es una tragedia, una verdadera tragedia, pero que pues bueno, como nos explicábamos, la Imaza tiene una cantidad impresionante de asegúnes, de factores alrededor, ¿no? O sea, pero ellos van a llegar hoy a la mañanera a la conferencia con con la espada desenvainada, decir, es su culpa, doctora, es su culpa. Pues sí, por cierto, la doctora en Yucatán, este fin de semana, recordó cómo gobierna, quién es, ama de casa, mujer, todo lo que les duele a esos misóginos machitos. Somos las que siempre atendimos a la casa, que se limpia, que se haga el que hacer, todo eso. ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos?